He intentado por mucho, cantarte algo justo, mostrarte algo distinto cada vez Escucha lo que te diré, es como un juego Ahora que estamos parados, me he preguntado Si es que por dentro algo te ha de romper Es algo que conozco bien, que chocante Es porque yo no soy ella, se equivocó Me sormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó Más tu mente, no hay arreglo Mi sentir se ha quedado, por lo que he irado Me quedo sin paciencia y pretender No dejaré que acabe así El dolor de tu ida, me provoco ida Como un humano pierde su control Ya nada te complicará Por más respuestas Es porque yo no soy ella, se equivocó Me sormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó Me sormenta, no hay arreglo No hay arreglo, no hay arreglo Esto sucede cuando te lo dejas a alguien más Si lo quieres, si lo quieres, bien hecho El trabajo hazlo tú Sobresaturas a tu mundo de más gente Tal vez todos sean felices, pero Roto como yo estás Mi sentir se quebrado, por lo que he razo Me quedo sin paciencia y pretender No dejaré que acabe así No dejaré que acabe así Ya no me acerco Los dos somos parecidos Mantente tranquilo Somos suyo como un mismo ser Migo no sabe qué hacer Es porque yo no soy ella Se equivocó, me atormenta No hay arreglo Es porque yo no soy ella Me despertó, me atormenta No hay arreglo Es porque yo no soy ella Se equivocó, me atormenta No hay arreglo Es porque yo no soy ella Me despertó, me atormenta No hay arreglo No hay arreglo ¡Suscríbete al canal!